Fanfic. Boku no Ero. Nombre. Apocalipsis Zombie en Boku no Ero barra se fuerte. Autor. Wotan Wendigo. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Era un día normal para el sargento de la policía Izuku Midoriya, no tenía mucho que hacer aparte de su común patrulla, para su sorpresa, lo piden específicamente a él para movilizar a un prisionero desde Tartaros, lástima que ese sería el inicio de todo lo malo. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 18. De regreso al campamento. Campamento de las Pusikas. Se está haciendo tarde dijo Kaina, que se encontraba junto a Izumi y Yu. No deberían volver ya. Dijo Yu. ¿Puedes contactarte con tu hermano? Preguntó la francotiradora Izumi. No me contesta, supongo que apagó su radio se notaba un poco de preocupación en su voz. ¿Eso no es malo? Preguntó la rubia. Tal vez no quería hacer ruido y por eso lo apagó dijo Kaina algo incierta en su propia afirmación. Oh. Ahí vienen. Dijo Izumi. Todas tuvieron un mal presentimiento cuando vieron el cofre de la camioneta lleno de sangre, y la sensación se hizo peor cuando Izuku bajó del asiento de conductor bañado en sangre. Están aquí. Podrían abrirnos el, el peliverde no pudo terminar, pues las tres mujeres casi lo tiran al suelo. ¿Estás bien? Dijo Kaina. ¿Dónde te hirieron? Preguntó Yu. Es mucha sangre. Dijo Izumi. Chicas. El grito del peliverde llamó la atención de las mujeres estoy bien, no es mi sangre, es de los caminantes. Ah, genial, me llené las manos de esa porquería dijo Kaina con asco, Izuku por su parte se burló un poco antes de quitarse el sombrero y ponérselo a ella. No seas una bebé, yo estoy bañado en eso. La mujer se sonrojó un poco ante la acción, por lo que solo miró hacia otro lado. ¿Quién está en la camioneta, Izuku? Preguntó Yu, pues notó que habían más personas adentro del vehículo. Otros sobrevivientes, las tres mujeres le miraron con algo de sorpresa abramos el portón y lo hablamos mejor con los demás. Las tres mujeres asintieron y abrieron el gran portón de madera para que Izuku pasara con la jeep con dirección al cuartel de las Pusikas, en donde todos pararon un momento sus actividades cuando vieron la camioneta con manchas de sangre llegar. ¿Eso es sangre? Preguntó Mirio. Creo que el sargento atropelló a algunos caminantes dijo un poco consternada Nejiré. Sin embargo, los alertó cuando una de las puertas traseras de la camioneta se abrió con fuerza y una mujer enorme que parecía zorro salió estirándose y dejando ver incluso más su imponente altura. Mierda, dijo Kaminari con los ojos muy abiertos, aunque su impresión cambió a horror cuando Aizaba e Izuku también bajaron de la camioneta bañados en sangre. Hijo. Preguntó Inko preocupada. Tranquila, mamá dijo Izumi que venía llegando junto a Kainai y Yu no es la sangre de Onichan. La afirmación de Izumi, lejos de calmar a los presentes, les preocupó un poquito más, después de todo, la mayoría no había cruzado palabra con Izuku, y las pocas veces que lo vieron de cerca, estaba disparando o cortándole la mano a cierta rubia. Es sangre de caminantes, idiotas dijo a Izaba que notó como sus alumnos y algunos adultos miraban al peliverde. ¿Quiénes son ellos? Preguntó Nezu que vio como se bajaban otras tres personas del auto aparte de la chica zorro. Sobrevivientes, nos los encontramos en el camino dijo Izuku como si nada, aunque se ganó una mirada rara de la Omasa, Kami, y Paniemi. Pero usted, trató de decirle a mí, pero una mirada de Aizaba e Izuku le hicieron guardar silencio. Oh, es bueno encontrar más gente viva que muerta dijo Nezu pero ¿por qué traerlos? ¿Por qué no los traería? El tono de Izuku fue una advertencia al pequeño peliblanco, quien iba a contestar, pero la voz de un niño los interrumpió. Señor Izuku. Dijo Kota que venía corriendo hacia el peliverde, aunque fue detenido a tiempo por Mandarai. Ok. Suéltame. Tranquilo, pequeño Kota, tu tía solo quiso evitar que te mancharas el niño le miró confundido hasta que notó su ropa. Está bien. Preguntó preocupado. Todo bien, no es mi sangre para sorpresa de los presentes, Kota suspiró aliviado. Oh, por un momento pensé que lo habían herido dijo tranquilo el niño zombi es. Ah, demasiados para mi gusto la voz cansada de Izuku llamó la atención de los residentes del campamento si antes pensé que algo de la ciudad se podría haber salvado, ahora estoy seguro que no. ¿Así de mal están las cosas? Preguntó Ryuko, quien venía llegando del comedor. Mal es quedarse corto, dijo Ipan, dirigiendo la atención hacia ella. Perdone la pregunta, ¿quiénes son ustedes? Preguntó Midnit. Oh, yo soy Ipan Jose y dijo la mujer zorro, es tan raro escribir eso. Soy Kami Utsushimi dijo la chica con uniforme de Shiketsu. Emi Fukukado dijo la prometida de Shota, mordiéndose con fuerza la lengua para evitar decir Emi a Izawa. Naomasa Tsukauchi dijo el detective con un breve saludo. Naomasa. Exclamó un rubio a lo lejos, lo que llamó la atención del mencionado. Toshinori. Preguntó el hombre, con Olmigda acercándose y abrazando con fuerza a su amigo, quien correspondió el abrazo. Es bueno verte vivo. Pienso lo mismo, no pensé que lo lograrías lo dicho por Naomasa confundió a todos. ¿Por qué lo dices? Preguntó Izuku. Mucha gente trató de ir a la UA a refugiarse, el problema es que la academia ya estaba bastante infectada, así que fue como correr hacia una emboscada. Nezu sintió algo de culpa ante lo dicho, si no hubiera estado inconsciente tal vez podría haber asegurado su escuela de los estudiantes infectados que entraron. ¿Cómo sabes eso, Naomasa? Preguntó el peliverde mayor. Perdimos muchos oficiales ahí, hiciste mucha falta las primeras horas, sargento dijo el detective con un suspiro. Tsugarame no fue de ayuda, el imbécil ordenó a todos los oficiales regresar a la estación, fue una masacre. ¿Estuviste ahí? Preguntó peligrosamente Izuku, algo que el detective captó rápido. No, cuando llegué a la estación, solo había caminantes y oficiales muertos Naomasa notó la mirada melancólica de Izuku. Ya veo, Izuku sacó un cigarro y se lo llevó a la boca. ¿Todo bien, Buro? Preguntó su hermana, sacando al peliverde de sus pensamientos. Sí, trajimos ropa y medicinas y Izuku dirigió su mirada a Mandalay Bajentodo y póngalo en la bodega, repartiremos la ropa después de la cena. Claro, sargento, vamos Pusikas. El equipo de héroes se acercó para comenzar a bajar las muchas maletas con suministros. No pienses tanto en ello, sé que es doloroso, pero no te sirve de mucho darle vueltas al tema en tu cabeza dijo a Izaba en voz baja al peliverde, quien le dirigió un mirada agradecida al pelinegro. Je, tienes razón el peliverde se acercó a la camioneta de bajar las cajas de cigarros y el cartón de cerveza celebramos. Por supuesto dijo a Izaba con una sonrisa mientras agarraba una de las cervezas. ¿Vas a compartir eso, no? Dijo Kaina con Yu al lado de ella. Mientras más mejor dijo Izuku mientras les ofrecía dos cervezas a las mujeres, aunque también sacó dos cajetillas tengan, así me dejan de robar a mí. Gracias, grandote dijo Yu mientras aceptaba la cajetilla. Eres un ángel, sargento dijo Kaina con una sonrisa. No sabía que fumabas dijo Mikning que se encontraba cerca y notó a la rubia aceptando la cajetilla. No lo hacía desde la academia, pero todo lo que ha ocurrido me puso los nervios de punta Mikning que sintió. ¿Puedo tener una cerveza? Preguntó la azabache, Izuku solo le lanzó una. ¿Trajiste encendedores, verdad? Preguntó Kaina, a lo que Izuku la miró en silencio. Honestamente, encontramos los cigarros por accidente, igual que la cerveza, así que no tengo más que mi encendedor Kaina y Yu lo miraron como si fuera tonto pero tengo una solución. ¿Y esa sería? Preguntó Yu. Aizawa, ¿puedes llamar a tu alumna que puede crear cosas? El maestro asintió. Yaoyorozu. Los alumnos se encogieron un poco ante el grito de Aizawa, y una nerviosa momo se acercó al grupo de adultos. ¿Sí, Aizawa sensei? Dijo la chica. Ey, tranquila, niña, no estás en problemas dijo Izuku con una sonrisa necesito tu ayuda, perdón si pensaste algo más. Oh, está bien, señor. La ceja de Izuku se movió un poco al ser llamado señor, para gracia de las mujeres adultas en que le ayudó. ¿Podrías hacer dos encendedores? La niña le miró incrédula un momento antes de hacer los encendedores. ¿Algo más? Preguntó Momo. No, solo era eso, gracias ella asintió y se alejó de los adultos aquí tienen. Gracias dijeron ambas mujeres. ¿Nos vamos a sentar para bebernos esto? Preguntó Aizawa. Si no les importa, me gustaría lavarme y quitarme esta ropa, apesto a muerte las mujeres sonrieron y dejaron ir a los dos hombres. ¿Empezamos sin ellos? Preguntó Midnig, ganándose una mirada de las otras. Los vamos a esperar. La mirada de Kaina hizo a la azabache a sentir con fervor. Veinte minutos después. Aizawa e Izuku ya habían regresado luego de lavarse y cambiarse, con el peliverde diciéndole al pequeño grupo que lo siguieran, guiándoles a través del bosque hasta un punto donde claramente antes hubo una fogata, con algunos troncos para sentarse alrededor. ¿Dormiste aquí anoche? Preguntó la pelipúrpura, Izuku solamente asintió. Por eso no lo encontré, dijo en un susurro Yu, que para su mala suerte, fue escuchado por Kaina, quien le miró algo amenazante. Pueden sentarse, yo enciendo la fogata todos asintieron y se sentaron en lo que el peliverde hacía lo dicho. ¿Encontraron algo interesante en la ciudad? Preguntó Midnit. Sí, pero no algo bueno dijo a Izawa mientras abría su cerveza y le daba un trago. ¿A qué te refieres? Preguntó Kaina, quien todavía traía el sombrero de Izuku puesto. Nos encontramos un nuevo tipo de zombi, dijo Izuku con la fogata empezando a prenderse, por lo que se levantó y se dirigió a sentarse entre Yu y Kaina. Era una niña. Eso es horrible, dijo Midnit. Eso no fue lo alarmante, dijo Emi al recordar lo que le contaron Izuku y Shota. ¿Entonces? Preguntó Kaina. Era otro tipo de virus, no era como los caminantes normales, dijo el peliverde a la vez que abría su cerveza. ¿Era como los grandotes que no encontramos cuando escapamos de Yu? Preguntó Kaina. No, era un niña bastante pequeña, pero lloraba. Las heroínas miraron raro a Emi, que fue quien dijo eso. ¿Qué tiene eso? Preguntó Yu. Que era una trampa, lloraba para que sus presas se acercaran a ella, dijo Izuku, con los demás poniendo atención. Cuando Aizaba trató de acercarse, ella dejó de llorar y lo trató de atravesar con sus garras. ¿Tenía garras? Preguntó con impresión Midnit. Si, no parecía que hubieran sido parte de su Kirk cuando todavía era humana dijo Izuku haciendo memoria de la apariencia de esa cosa era como si le hubieran crecido dolorosamente en poco tiempo, aparte parecían hechas de hueso, pero eran de color negro, es complicado de explicar. Pero, llorar para atraer a tu presa, eso requiere cierta inteligencia, dijo Kaina. No la tenía, creo que simplemente se adaptó para cazar así eso le puso los cabellos de punta a los demás por eso pienso que era otro tipo de virus, los caminantes normales no son tan listos, con suerte saben subir una escalera de incendios. Habías dicho que la comisión tuvo algunos zombies antes de que todo iniciara dijo Midnit. Pensativamente ¿Crees que esa niña? Si, creo que esa mocosa fue un caminante de los que tenía encerrados la comisión todos suspiraron ante lo dicho por Izuku. No viste a ninguno usar su Kirk todavía, ¿verdad? Preguntó Kaina, algo temerosa ante el pensamiento, Izuku le quitó suavemente su sombrero y le sonrió para calmarla, lo que fue efectivo. No por el momento, pero no descarto la posibilidad. Dijo el peliverde mientras se ponía el sombrero de fedora de ala ancha y prendía un cigarro. Esperemos que no puedan hacerlo dijo Emi recargando su cabeza en el hombro de Aizawa. Pasaron las horas y el pequeño grupo siguió platicando amenamente, incluso Aizawa soltó varias risas en ese tiempo, no obstante, la noche ya estaba cayendo sobre todos, por lo que parecía un buen momento para irse a cenar con los demás. Está oscureciendo, deberían volver las mujeres y el héroe le miraron con extrañeza. ¿Piensas quedarte? Preguntó Kaina. Alguien debe vigilar de noche dijo el peliverde, a lo que la pelipúrpura negó suavemente. Organicé las primeras patrullas en lo que no estabas, Musashi y una de las Pusikats hará la patrulla nocturna y Zuku se alivió un poco. Gracias, Kaina, de verdad me hace falta dormir un poco Naganta sintió con una sonrisa. No hay problema, Izuku con eso dicho, todos se levantaron y se dirigieron al cuartel de las Pusikats con intención de cenar con los otros, pero al llegar se presentaría un pequeño problema. En el cuartel principal de las Pusikats. ¿Dónde dormiremos? Preguntaron Kami, Ipan y Naomasa a Izuku quien acababa de llegar. ¿Por qué me preguntan a mí? Exclamó el peliverde Mandalay sería más adecuada. Ella ya se fue al comedor a preparar la cena junto a los demás de su equipo dijo Naomasa, ganándose un suspiro de Izuku. Supongo que Naomasa dormirá en la cabaña de maestros junto a los otros adultos, desconozco si quedan camas, así que prepárate para dormir en el suelo. El detective asintió, no teniendo mucho problema en ello la joven puede ir con las otras estudiantes, no creo que tengan mayor problema, por otro lado, señorita Josey, no sé dónde puede dormir usted. ¿Qué? Preguntó algo sorprendida la alta mujer. No puede dormir con las otras alumnas, ya están algo apretadas y usted es bastante alta y Zuku suspiró un poco. ¿No puedo compartir habitación con alguna maestra? Preguntó la mujer. No creo, las maestras que tenían habitaciones lo suficiente grandes ya la comparten con otras, y no creo que quiera dormir con algún maestro. Pero la chica negó suavemente a, puedes dormir en la habitación que me dio Mandarai en lo que vemos otra solución, yo puedo dormir en el bosque, estoy acostumbrado. Y yo no podría, usted ya me sacó de la ciudad, no puedo pedirle más y Zuku se encogió de hombros. No tengo problema, de verdad estoy acostumbrado el peliverde sonrió. Espera, ¿dónde dormirá, Emi? Preguntó Yu, haciendo que Aizawa se pusiera algo nervioso. Con Aizawa dijo tranquilamente el peliverde, haciendo que los demás le miraran extrañados. Y Zuku, no creo que ella esté muy cómoda con eso dijo Mahomasa. Son prometidos, no creo que les moleste dijo neutralmente el peliverde, sorprendiendo a todos. Son prometidos. Preguntó Yu. Por eso estaban tan apegados mientras bebíamos frente a la fogata pensó Kaina en voz alta espera, fueron a la ciudad a buscarla. No dijo tranquilamente Izuku, él era un buen mentiroso, pero no lo suficiente para engañar a Kaina. Dime la verdad, Izuku, tomó con la guardia baja al peliverde lo suave que habló Kaina. Ah, sí, fuimos en principio por ella, pero no le pueden decir al resto los presentes le miraron raro. ¿Por qué? Preguntó Mignit. Los alumnos querrían buscar a sus familias dijo Yu seriamente. Exacto, y aunque quisiera ayudarlos, es claro que muchas de sus familias están muertas, aparte, ya somos muchos. La última frase de Izuku ganó varias miradas severas hacia él no es por ser cruel, simplemente mientras más grande el grupo, más implica mantenerlo, y la situación en el mundo no ayuda en eso. No lo miren así, saben que tiene razón dijo Kaina defendiendo al peliverde, que le miró con alivio. ¿Entonces por qué trajiste a más sobrevivientes? Preguntó Mignit. En principio no pensé traer a nadie más que a la prometida de Aizawa, pero luego recibí un llamado de Naomasa el detective le miró agradecido no podía dejarlo atrás, tampoco a las dos señoritas que le acompañaban. Ah, entiendo, solo digo que es algo injusto dijo Mignit. No, no lo es, a diferencia de las familias de los alumnos, estaba seguro de que Naomasa estaba vivo cuando fui por el Juru le miró algo confundida. ¿Y en mí? ¿Sabías que estaba viva? Hubo un breve silencio. No, pero de cualquier forma debía ir a la ciudad por medicamentos y ropa, pasar rápido por casa de Aizawa para verificar si ella estaba ahí no implicaba problema los presentes asintieron satisfechos por la respuesta. Sigo agradecida de que fueran, los zombies empezaron a incrementar en mi calle dijo nerviosamente la peliverde. No fue problema dijo Izuku con una sonrisa ahora vamos al comedor, tengo hambre. Fin del capítulo.